Bueno, fíjense, vamos a hacerla rápidamente. Aquí ustedes, cuando le dan en show database, no tienen ninguna, ¿no? Entonces, vamos a crear una base de datos. Esta base de datos ya no la vamos a nombrar. Prueba, le voy a poner acá de mi post, ¿ok? Y le ponemos create database.académico. Punto y coma. Ahí está. Nos cambiamos con user académico, por favor. Y aquí en este user académico, vamos a crear una tabla por 10 table alumnos. Más o menos como la, bueno, no más o menos, exactamente como la que tenemos arriba, que es en la otra base de datos. Voy a poner el nombre del atributo matrícula. Le voy a poner que este va a ser un char de 20. Y lo especifico que sea no nulo. No nulo. Coma, ¿ok? El siguiente va a ser el nombre. Este va a ser un bar char de 100. Este no le especificamos nada. El que sigue va a ser la edad. Es un integer. Un integer. Que a todos los aromas me lo pone como fin. Y finalmente ponemos el género. Un bar char. Y el que es. Aquí, fíjense, vamos a poner una coma, porque abajo voy a especificar el primary. Y entre paréntesis voy a notar que el primer equipo va a ser la matrícula. Cierro un paréntesis y cierro el último paréntesis que es con el que cierro el comando. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Ahora, bueno, voy a hacer el select de dos alumnos. Bueno, voy a hacer el insert, ¿no? Insert, into, alumnos, valores. Y bueno, pues la matrícula, como es una cadena, pues ponemos aquí los valores. El nombre. La edad. Y el género. Y listo. ¿Ok? Y ponemos otro, que sea pues en otro género. Me imagino, me voy a cambiarle. Y bueno, pondré otro nombre. Le voy a poner masculino. Oye, ya lo puse. ¿Quién sabe qué puse? A ver, el... Quedó que como femenino... Déjenme poner, ok. Alumnos. Yo creo que era, pues, un texto de alumnos. En este le voy a la parte. ¿Qué? ¿Cuál fue? Dos alumnos. Que? ¿Cuál fue? Matrícula. Igual a... Uno, dos, tres, cuatro, y seis. a ver déjame que esto se había hecho bien select all from alumnos ok bueno ahora voy a hacer el último insert que me salió mal porque le puse el único que publican ya 10 es más culino ok para este archivo vamos a necesitar también crear una tabla para los profesores los profesores van a manejar número económico, nombre y grado, o sea, número económico nombre y grado, de hecho desde acá nosotros cuando hagamos una lista de profesores vamos a poner bueno vamos a abrir eso, número económico bueno esto es para devolverlo aunque no tenemos un post aquí para los profesores de todas formas miren, vean aquí para los profesores igual, número económico nombre y grado entonces vamos aquí a la base de datos esta que acabamos de hacer es una basecita de datos le puse académico ok a esta base de datos académico ya le puse ya hicimos una tabla de alumnos aquí le voy a poner show tablets y bueno pues ya tenemos esta tabla de alumnos ok ahora voy a crear la de profesores dentro de esta misma base de datos no voy a usar otra entonces aquí voy a usar el create table profesores y en este create table de profesores pues voy a empezar con el número económico que va a ser de tipo igual lo vamos a hacer como en la matrícula que hicimos acá un chat de 20 aunque creo que es más chiquito pero aquí vamos a poner número económico un chat de 20 not null el nombre del profesor que le vamos a poner que sea un bachar 100 entonces el último es el grado le vamos a poner también un bachar de 100 pues porque no sabemos si nos van a poner un grado muy largo y para especificar que el número económico es la clave primaria vamos a poner aquí en primary entre paréntesis número económico cerramos y put the zone ok aquí vean con el desk profesores podemos ver que la tabla ya existe y los tipos de datos que maneja bien ahora aquí voy a poner insert into profesores valores y vamos a poner dos valores con su número económico voy a poner igual nada más uno dos ok estamos haciendo una de profesores también dentro de la misma base de datos en la misma vamos a manejar la de la de alumno la de profesores y la de horario ok entonces este entonces aquí voy a poner este Benito Hernández y le voy a poner que tiene un grado de maestría nada más pues insertaremos un par de profesores para completar también el recurso de profesores ok entonces aquí voy a poner otro profesor recuerden que estos siempre los pongo yo al azar no no son cualquier coincidencia es solo eso aquí vamos a poner al profesor los profesores y la jajales ok bueno entonces no hablando de estos dos por ahora aquí vamos a completar todos los yes que tienen que ver con recursos de los profesores aquí voy a ponersele call from profesores pues vamos a regresar aquí a nuestro proyecto de netflix yo espero que ya hayan logrado recuperarlo el proyecto este proyecto de netflix es el de resta académico vamos a recordar que consiste de una clase alumno por ahora una clase alumno resource que todavía no finalizamos la de application config es en donde se van añadiendo los recursos por ahora tenemos solamente la alumno resource y también tenemos esta útil pd que es para realmente realizar la conexión a la base de datos y desde ahí obtener la lista ok bueno vamos a comenzar a trabajar también con el profesor para crear al profesor simplemente voy a tomar estos tres atributos vamos a hacer una clase para el profesor a partir de la cual vamos a crear el recurso ok aquí en en el paquete que estamos manejando para que alcancen a ver con botón derecho voy a hacer una nueva clase esta clase pues la voy a nombrar profesor porque es el recurso la clase de referencia para que pueda yo crear recursos para profesor ok entonces aquí ya nada más eso podemos profesor todo lo que hay que poner y vamos a hacer entonces esta clase es muy sencilla como vieron desde la base de datos solamente vamos a manejar el número económico el nombre y el grado y en esta parte vamos a poner el método constructor con el insert code hacemos el método constructor seleccionamos todo y ahí está y hacemos getters y centers nuevamente seleccionamos todo y por último pues el método to strip este código también está ahí en el documento igual no necesitan más que copiar y pegarlo o hacerlo ok bueno pues ahí tenemos ya la clase para el profesor ok lo que sigue es que hagamos un recurso para poder acceder a los datos del profesor este recurso lo vamos a trabajar aquí también en el proyecto de REST académico con botón derecho vamos a hacer un nuevo este servicio REST a partir de patrones un simple REST y vean aquí en esta parte donde va el pack siempre nos aparece el genérico ok en general es buena práctica que ustedes pongan el nombre del objeto al que se refiere yo voy a poner aquí profesor y solito me va a convertir eso a un profesor resource hay una clase asociada si le ponen otro nombre a su recurso no pasa nada o sea no es no está mal simplemente hay que estar consciente de este eso es todo le voy a cambiar al tipo de representación a Jason y listo bueno pues aquí está nuestro recurso este es para el profesor y vamos a ir aumentando cada uno de estos recursos vean fíjense en application config esta clase application config me acaba de agregar esta que es para profesores ya vieron es decir toda mi aplicación va a tener al menos tres recursos porque también vamos a tener las materias ok entonces para los tres recursos estos estos me van a aparecer aquí de favor de una vez vamos a hacer la clase materia aquí en el paquete una nueva clase de Java y aquí vamos a poner en esta que se va a llamar materia este que se llama nubeas pero las vamos a poner así con ese nombre más sencillo las materias posteriormente vamos a hacer la tablita por cierto vamos a ponerle los atributos una clave que todas las materias tienen una clave un nombre y créditos los créditos siempre son enteros ¿no? ustedes en su materias no tienen ninguna que tenga los créditos 9.5 8.5 ¿no verdad? pues aquí nos vamos a manejar del tipo íntegro y nada más es este créditos listo ok bien entonces en esta hacemos un nuevo constructor con el insert code seleccionamos los tres atributos para el constructor ponemos los letters y letters y el método tus tres ok con eso nosotros ya estaríamos pues teniendo esta otra clase de referencia para poder trabajar con los tres tipos de recursos bien entonces ahora vamos a hacer fíjense bien un nuevo recurso en resta académico el proyecto voy a crear un nuevo recurso un restful web service from pattern este es un simple resource y este vean en donde dice le voy a poner materia ok y este va a ser también json y finish prácticamente estamos construyendo todo el esqueleto que necesitamos para nuestros recursos para los horarios ok bueno entonces ya tenemos alumno results profesor results y materia resource obviamente el alumno resource ya tiene su método que es para el método get que me devuelve todo el contenido de la tabla de alumnos bueno vamos a ir haciendo el mismo tipo de estructura en cada uno de estos recursos fíjense bien voy a copiar de alumno results estas definiciones que son el el manejo de la clave principal la lista y la pues el uso de la de la utilidad entonces este lo copiamos y me voy a profesor results fíjense muy bien este va exactamente arriba o donde están las declaraciones no donde está el uri info y lo vamos a hacer unas modificaciones nada más aquí para buscar profesores no vamos a utilizar el id matrícula para buscar profesores vamos a utilizar uno que se llame número económico ese va a ser mi mi forma de buscar profesores luego mi mapa que va a correlacionar claves con profesores obviamente del lado derecho debe tener un objeto de la clase profesor y aquí le vamos a nombrar lista profesores igual el concorrent hashmark debe ser del lado derecho de tipo profesor ok si ven es la misma estructura en todos los casos nada más que pues aquí vamos a manejar profesores esta clase ya está definida ya está declarada bueno entonces el método get el método get vamos a hacer exactamente el mismo tipo de método que tenemos para alumno resource y enseguida vamos a meter el otro método que va a ser por clave ok aquí en alumno resource vean este get me va a generar me va a producir el formato json y simplemente con este get html no importa que así se llame vamos a copiar esto nada más lo de adentro hasta el return y lo vamos a modificar en profesor resource como ven ya estaba en json entonces aquí ya no tuvo problemas normalmente según el media type que le pongamos a él me va a poner el nombre sugerido del método ok bueno este no va a ser y de matrícula este va a ser número económico número económico y luego vamos a hacer esta lista profesores dentro de este pues va a ser nuevamente número económico y obviamente todos estos por ejemplo la lista que estamos manejando aquí va a ser una lista de profesor de la clase profesor y esta bueno ahorita vamos a ver esta porque esta no la tenemos todavía la carga de la lista y luego por cada cada debe de ser cada pero profesor no cada alumno ok y de cada profesor nosotros vamos a usar el get pero el get correspondiente al número económico de cada profesor es un get número económico sí y finalmente se va a devolver una lista de profesores ok ahí está bueno todas estas modificaciones las tienen también ya en su código pero lo vamos haciendo así para que vayan viendo que es la misma lógica es la misma aplicación realmente estamos obteniendo la lista de todos los profesores nada más es lo mismo que cuando hicimos la lista de alumnos todavía nos faltan unos métodos que vamos a hacer con la variante del Pax con un 90 ok bueno nos falta algo que nos falta en útil bebé exacto en útil bebé vamos a hacer unos cambiecillos porque si se fijaron bueno para los que ahorita tuvimos que hacer una nueva base de datos nada más ponen aquí donde dice prueba no sé si la tiene como prueba pero yo le acabo de poner académico a mi base de datos ok todo lo demás está igual alumnos el nombre de la tabla está igual matrícula nombre de datos etc si eso está igual entonces este es el método que me devuelve la lista de alumnos o que carga esa lista de alumnos como un recurso en esta aplicación bueno pues vamos a hacer eso de copiar y pegar y le vamos a cambiar pero con mucho cuidado vamos a copiar hasta aquí hasta donde dice retorno y lista lo copiamos y ahora vamos a hacer el método para los profesores ok este método para profesores pues comenzamos desde esta parte de arriba que dice list no me va a devolver una lista de alumnos sino me va a devolver una lista de objetos profesor ahí está y aquí le vamos a poner carga lista profesores el siguiente cambio importante que hay que hacer es en la lista no va a ser una lista de alumnos sino una lista de profesor aquí igual el array list es una array list de la clase profesor ok la base de datos es la misma nos vamos a conectar a la misma base de datos con el mismo driver y aquí el select va a ser el select todo de profesores y vean esta de profesores pues deben de atender exactamente a esto que los profesores tienen número económico nombre y grado entonces vamos a leer esos datos que de hecho son menos que los que se leen para el alumno entonces aquí vamos a poner número económico en lugar de poner string matrícula le vamos a poner un string número económico el nombre es igual la edad no tenemos edad de los profesores en lugar del género vamos a manejar el grado de los profesores y aquí le ponemos grado entonces ahí están los tres atributos idénticos que como están en mi base de datos número económico nombre y grado ok entonces esta impresión que tenemos aquí voy a quitar nada más uno porque es uno dos tres debe de ser solamente tantos y vamos a poner aquí el número económico el nombre está la edad no va y por último va el grado ahí está cuando estamos cargando esta tabla pues vamos a crear profesores no alumnos entonces aquí creo un objeto de la clase profesor a este objeto le voy a poner pro este es un nuevo profesor con el número económico nombre y grado y grado aquí va el grado y nada analista le voy a agregar pero un profesor no un profesor ok está sencillo ¿no? bueno esperemos que funcione más importante entonces aquí ya modificamos útil BD que es en donde tengo los métodos para cargar las listas que necesito ¿sí? listas de alumnos listas de profesores luego me faltan las materias y en profesor resource aquí en profesor resource ya nada más me hacía falta poner útil punto carga lista profesores a ver déjeme dice que me están marcando ok class not found hay que hacer el class not found aquí con el enter le voy a poner throws close para que me mande el class not found de section número económico lista profesores cada profesor ok bueno vamos a probar estos dos recursos que acabo de poner materia pues todavía no porque en materia no hemos puesto ningún método ¿no? entonces vamos a probar profesores y alumnos que ya tenemos para leer por lo menos para leer ok entonces ¿cómo le hacemos aquí en el proyecto? recuerden que primero vamos a hacer el deploy al hacer el deploy pues nos va a salir acá abajo la ejecución del servidor en donde se va a levantar y vemos nada más bueno nos tiene que pedir el pago ya que esté esto vamos a probar directamente los servicios RedSchool que me aparecen en la parte de abajo para ver que por lo menos los los que pido los que vamos a manejar aquí estén ¿no? ahí está bueno fíjense en la parte de abajo del navegador de proyecto me van apareciendo recursos ¿sí? estos recursos son los que he ido creando como servicios RedSchool ¿ok? deben de tener ustedes por lo menos estos tres porque ya hicimos tres recursos entonces si vamos a probar proceso Results le vamos a poner con botón derecho Test Results URI bueno aquí en Resta Académico ¿no? recuerden que esta es una aplicación web de todas maneras después vamos a hacer alguna paginita para referirnos a todos los recursos aquí vamos a poner web resources y hago en line y luego mi recurso de profesor es profesor bueno pues ahí está nada más con profesor es suficiente bueno pues ahí está este es el el recurso del profesor bueno entonces ya tenemos estos recursos de profesores y el recurso de alumnos ¿sí? posteriormente trabajaremos con materias y finalmente los horarios ¿ok? bueno regresando a alumnos hay un método que nos falta para alumnos ese método lo vamos a ver aquí ahí lo tienen en su código este método que nos falta en alumnos resource primero es este que es el get con un pad matrícula ¿sí? vamos a copiar este este es un tipo de get igual que es un get para obtener información de un recurso pero este este es el get general que me devuelve toda la lista de alumnos en cambio voy a poner este siguiente método get que me va a devolver solamente el alumno por matrícula ¿sí? lo único que necesitamos aquí en el en donde me aparezcan este errores es con el alt enter hacer los imports respectivos en el caso del pad para porque no lo habíamos usado y el otro es el del web application search esos dos nada más necesitamos añadir y el del response ¿sí? entonces estos son este dos dos días que vamos a emplear en el trabajo de clase aquí donde están todos los códigos de los proyectos hay uno que dice ejercicio conexión a base de datos y res ahí está el pues el ejercicio en word de este ejercicio en word todavía no lo terminamos apenas habíamos añadido el primer get aquí está la clase esta de alumnos resource ¿ok? en alumnos resource ya tenemos varias cosas pero nos faltaba ya teníamos este get un get sin parámetros este siguiente get es un get con parámetros ¿ok? y hay un pequeño detalle aquí que estoy viendo estos gets devuelven texto en html y yo quiero que devuelvan json ¿ok? entonces nada más se los cambiamos aquí cada uno de los recursos que están en el código de word los tienen con dos métodos uno para toda la lista y otro para pedir uno por uno aquí le voy a cambiar al segundo get vamos a hacer que me produzca un json no un texto en html entonces aquí nada más le vamos a cambiar a application json y lo que me va a pedir para que pueda yo buscar a un alumno pues es su matrícula ¿ok? entonces guardamos este por favor lo guardamos desde que lo estamos guardando si alcanzan a ver en la parte de abajo dice deploy resta aquí bueno tenemos esto del profesor pero vean voy a cambiar a alumno cuando yo pido un alumno vamos a ponerle por matrícula por matrícula le pongo diagonal y por ejemplo pongo el uno dos tres cuatro cinco ¿sí? este es haberle añadido un pad y este me devuelve exclusivamente al alumno uno dos tres cuatro cinco tenemos también otro alumno que es el uno dos tres cuatro seis ahí está ¿sí? entonces estas son las dos formas de get que tenemos nada más que para el primero me está generando un error por el tipo de dato este tipo de dato que aparece en la clave dice que espera un string y que está recibiendo un número ¿no? bueno entonces vamos a hacer este getter igual el getter que necesitamos para devolver profesores por su número económico ¿qué hay que hacer? bueno pues vamos a copiarlo igualito me voy aquí a donde dice profesor results y en el get debajo del primer get pongo el segundo aquí vamos a hacer los cambios que necesitamos que necesitamos para este profesor en lugar de matrícula yo voy a poner un número económico el pad para es un número económico y lo voy a pasar también como un string número económico aquí este alumno que va a devolver en realidad no es un alumno es un profesor el objeto le vamos a poner profesor de la lista de profesores son algunos cambios nada más para que se me devolva lo que necesito un eco y este es una validación del profesor y acá profesor ¿sí? entonces bueno ahí están profesores todos los profesores también los vamos a poder buscar por su número vean guardamos y si alcanzan a ver en la parte de abajo hasta abajo dice deploying deploying es que en cuanto guardamos se actualiza si ustedes se van a donde estamos haciendo las pruebas ahora vean voy a pedir a los profesores aquí voy a poner profesor me devuelve ese errorcito pero bueno ese lo vamos a corregir y le pongo diagonal vamos a pedir una matrícula en uno dos un número tengo aquí tengo el uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis aquí está ahí está sí o sea cuando nosotros usamos el con el query para es de una manera query para son los parámetros que vienen en la url o sea en la petición ¿no? normal de http y path para es como si le añadieras una diagonal y path para me está mucho mejor cuando tú vas a hacer un solo dato query para si puedes tener tres muchos es más útil ¿no? sí gracias pero pues aquí como es un solo ID con ese obtenemos cada una bien entonces ahora bueno pues ya tenemos aquí nuestros recursos de profesores y de alumnos y vamos entonces a continuar con los otros métodos y vamos a comenzar con un método POS que tenemos especial si se van acá al código que tenemos del ejercicio de la clase y nos regresamos aquí al alumno resource estamos trabajando en alumno resource hay un método especial en donde si van a ver el uso de un formulario ¿ok? este formulario aquí lo vamos a construir y después vamos a hacer ya una integración ¿no? una pequeña aplicación principal para que podamos hacer la lectura de datos bueno vamos a copiar este POS les repito de donde lo tomé para que lo vean estoy en el ejercicio para la clase dentro del código que viene de alumnos resource hay un método que hemos incluido que es este método POS para incluirlo voy a seleccionar desde el arroba POS hasta antes del PUT ¿no? que tenemos entonces este lo copiamos y me voy a la clase alumno resource ¿sí? vean nos ubico en la clase alumno resource tengo un método get otro método get y el siguiente va a ser un método POS ahí lo vamos a poner ¿ok? bueno este método POS depende por supuesto de un formulario ¿sí? cuando nosotros estamos poniendo que el media type es un for url encoded es eso es un formulario ¿no? vamos a usar el index para eso pero después sí que vamos a usar algo un poquito más más útil ¿no? bueno de entrada ¿qué necesitamos aquí en POS hay que poner el alt enter y ese es el import ya va donde ese repos ¿no? luego el form para alt enter y hacemos el import de este formulario ¿ok? y de ahí fíjense que nos va a hacer falta un método si ven este método que dice registrar alumno ¿cómo funciona este método POS primero que nada aquí lo que principalmente estamos indicando es que consume ¿no? de dónde consume luego el form para estos que tenemos aquí como matrícula nombre, edad y género son nombres de los campos que están en el formulario en el input hay unos input type text que vamos a poner que son para matrícula nombre, edad y género es para registrar literalmente queremos registrar crear el recurso y que además se registre en la base de datos ¿sí? entonces aquí en cuanto yo recibo estos parámetros yo ya puedo construir el objeto alumno y con ese objeto alumno vean id matrícula es el identificador único de cada alumno en el recurso por eso tenemos id matrícula hasta acá ¿ok? y de tipo estático cada uno de los alumnos es identificado como recurso con su matrícula ¿ok? entonces es por esto que yo tengo que hacer este id matrícula es igual a matrícula y luego con el input esta lista alumno si se acuerdan es un mapa el mapa también lo tengo en una declaración general este mapa es una correlación de matrículas con alumnos matrículas y alumnos de tal manera que cada alumno que yo creo me lo meto en la lista es un recurso y se puede consultar se puede actualizar se le pueden acercar bueno esta lista de alumnos es con la que yo le agrego la matrícula y el objeto que acabo de crear bueno pues nos hace falta este método este método que hace registrar el alumno en la base de datos entonces nos vamos a UtilBD en UtilBD me hace falta un método que es para registrar el alumno en la base de datos entonces vamos aquí a UtilBD creo que eso no lo tenemos por cierto lista de alumnos y tenemos con cargolista profesores bueno si aquí está el alumno estaba pensando vamos a copiar a ver si alcanzan a ver la estrategia de donde copio porque el registra alumnos es el último método ¿no? public voy registra alumnos ¿sí? public voy registra alumnos lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí estamos en UtilBD ok UtilBD aquí voy a poner todos los métodos que necesito para interactuar con la base de datos entonces me voy hasta abajo para irlos poniendo en orden y aquí lo voy a pegar y bueno vamos nada más a verificar que todo esté bien por ejemplo la conexión hay que cambiarla ¿no? vean el método registra alumno este va a recibir como parámetro un objeto de la clase alumno ¿sí? luego el clase recuerden aquí no estamos usando María estamos usando MySQL y luego me dice y cuando no se lo pongo no funciona entonces aquí vamos a cargar MySQL ok y en donde va la URL pues voy a usar esta jdbc MySQL académica este es mi URL de mi base de datos es esta jdbc aquí va MySQL hasta el nombre de la base de datos que es académica obviamente mi password y mi usuario no son pero es root es root exacto aquí pues en este salón es root en su casa bueno no sé tendrán si tienen el niño bueno ok entonces con esos cambios si ya tengo esta conexión esto es para conectarme y vean aquí prácticamente lo único que vamos a hacer es hacer la inserción de un nuevo alumno en la tabla de alumnos para eso nuestro query es esto insert into alumnos pues esto que está aquí es un matrícula nombre de edad valores esto que va aquí es como para indicar de los atributos que están pasando el orden en que los voy a insertar y van aquí vean al lugar matrícula nombre edad y edad género los cuatro atributos y sus valores y con este st execute today se ejecuta la instrucción entonces ¿qué necesito hacer para probarlo? obviamente todavía no faltan cosas bueno aquí en alumnos resource nada más hay que finalizar todas las correcciones que se necesitan y voy a hacer aquí un enter para hacer el import que necesito y bueno este alumno nada más asegúrense que su path sea igual alumno y alumno esto que se hace aquí al final este response created es para crear el recurso del alumno como recurso rest que ya ya existe ¿sí? bueno y este de aquí es para registrarlo en la página ¿qué necesitamos hacer para probarlo? bueno aquí en las páginas web hay un índex este es un proyecto entonces voy a ponerlo que me traje de ahí y ahorita lo arreglamos bueno aquí vamos a poner que esto es como para registrar alumnos este va a ser mi formulario de registro de alumnos ¿ok? nada más bueno esto no es una aplicación de comercio académico bueno este va a ser con un método POST recuerden que el método POST es para crear para crear recursos obviamente aquí en la de los alumnos estos no son la forma como lo voy a llamar pero me voy a copiar esto y ahorita lo cortico aquí en este caso va a ser para alumnos no para profesores entonces voy a poner resta académico web resource parecido ¿no? resta académico web resource y aquí va con alumnos el PAD es alumnos ¿ok? esto lo quito este más pues aquí va entonces mi URL al que debo de poner este POST es el de resta académico web resource es alumno exactamente a este que es el alumno resource su PAD PAD general es alumno método que voy a usar es POST este método POST espera que yo le pase matrícula nombre edad y género ¿ok? entonces aquí pues eso es lo que vamos a poner matrícula aquí le pongo matrícula y le voy a poner a este nombre matrícula exactamente así lo espera ¿ok? el ID matrícula se usan los ID para cuando ustedes van a agregar cosas de diseño especial o alguna acción con con llave escrito ¿no? luego nombre nombre aquí le dejamos nada más el nombre y la edad entonces en el nombre bueno va nombre tal cual aquí le vamos a poner edad y esta va a ser edad bueno nada más un pequeño detalle este formulario me va a mandar la edad de tipo de tipo screen entonces en el alumno results vamos a manejar este para que yo lo pueda recibir aquí vean lo voy a recibir como un entero vamos a bueno listo ahora si este de plano pues que hay que ejecutarlo porque el IDES se ejecuta cuando se ejecuta la aplicación le ponemos el RUN en el RUN vamos a ver este resta académico ahí está listo bueno matrícula le voy a poner otra matrícula el nombre no sé Pedro y la edad así que está a ver 25 le doy subir y vamos aquí a ver alumnos que los devuelve todos todo ese error el último que puse ¿quién fue? ahí está ah el género no pedimos a ver acá en la tabla de alumnos le va a salir pero sin el género ahí está miren ya está bueno entonces aquí nada más nos hace falta añadir lo que le voy a poner sexo aunque allá se llame el género porque eso nos faltó ok aquí le voy a poner sexo nada más el nombre vamos a dejárselo este va a ser tipo sexo nombre género y el aire género eso es lo único que pago entonces lo ejecuto cuando se hacen este tipo de cambios no necesito hacer un clean no tiene que hacer tanta cosa bueno aquí vamos a poner rosa maría y acá vamos a poner dos le doy submit verificamos todos los alumnos con todo y el error ahí está ¿dónde quedó Rosa María? no está Rosa María no me la puso ah van van en orden ok y luego acá vamos a ver si ya está ahí está Rosa María ok